Aleluya Estoy agradecida Con mi Cristo por todo lo que he hecho en mi vida todo lo que tengo se lo den o aré Todo lo que tengo se lo den o aré Estoy a la descuida con mi Cristo por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que he hecho y vivir Todo lo que tengo se lo demoré, todo lo que tengo se lo demoré Todo lo que tengo se lo demoré, todo lo que tengo se lo demoré Eso no me lo demoré Batalla no es batalla si no viene el fuego, si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla si no viene el fuego, si no hay las calumnias Batalla no es batalla Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla Él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Y hoy ganaré la batalla, tú ganarás la batalla Él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Así es Gracias, Padre Gracias por vivir al Señor Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que he hecho y vivir Todo lo que tengo se lo demoré, 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 que es tu nombre a la maré Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo llevo a Él, todo lo que tengo se lo llevo a Él Todo lo que tengo se lo llevo a Él, Jesús no me alabaré Batallar no es batalla, si no vienen las pruebas, si no hay la salud Batallar no es batalla Batallar no es batalla, si no vienen las pruebas, si no hay la salud Batallar no es batalla Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla Él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla Él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Y es que no, así que no vamos Vamos adelante, hermanos y hermanos Aunque haya lucha, aunque haya prueba Aleluya Quien vive Y es su nombre Fuerte palmas al Rey de Reyes Y Señor de señores Gracias 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 Gracias